Hola, yo soy Juan Pablo Urrego y Carolina Gaitán. Estamos aquí en el set de Sin Seno Si Hay Paraíso y los queremos invitar para que no se pierdan el estreno. Estamos a punto de estrenar 25 de julio por Telemundo. Pronto, muy pronto. No se lo pierdan. Besos. Chao.